Yo pienso que todas las manifestaciones artísticas denotan una sensibilidad. Un artista es un ser sensible de más. Y si se sensibiliza con temas como los que nos atañan a nosotros, bendito sea. El pasado está presente. No olvidemos los retrocesos que ha habido en cuanto a derechos humanos este último tiempo. También va a salir que el tire a costa también, que Von Bernig también, no lo puedo creer. Sinceramente no lo puedo creer. Espero que... Yo creí que con la vuelta a la cárcel de Chocolats no iban a seguir insistiendo con las salidas. Si dicen que porque las cárceles están muy pobladas, que empiecen por dejar en libertad a gente que no sean criminales como han sido y sobre todo Astiz. Comienza, comienza el primero retrato de Aparecidos, mi monumento. Y en los seis años pasados yo pinté un poco más de 3.000 retratos de Desaparecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!